MÁS QUE NADA, MÁS QUE NADA, MÁS QUE NADA, MÁS QUE NADA. QUERIDOS AFICIONADOS DEL MANCHESTER UNITED, HE TOMADO LA DECISIÓN DE IRME AL CHICAGO FIRE, DESEARÍA HABER PODIDO HACER MÁS POR USTEDES, PERO MI TIEMPO HA LLEGADO DE HACER UN CAMBIO. MUCHAS GRACIAS POR TODO SU APOYO EN ESTE TIEMPO EN EL CLUB, NUNCA LO OLVIDARÉ, HABER SIDO PARTE DE ESTE EQUIPO ME ENORGULLECE. QUIERO AGRADECER DE MUCHO A LOS FANÁTICOS, LA GRAN ATMÓSFERA Y TODO EL CUERPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CLUB, Y MÁS QUE NADA A MIS COMPAÑEROS DE EQUIPO, ESTOY SEGURO QUE JOSÉ MAURIÑO Y EL EQUIPO TRAERÁN TROFEOS NUEVAMENTE A LA INSTITUCIÓN MUY PRONTO, LES DESEO TODO LO MEJOR, MUCHAS GRACIAS Y HASTA SIEMPRE.